Esta edición, el viernes 149, se está planeando desde el año pasado junto con las autoridades municipales por la comunicación que se lleva con los diferentes generales y representantes de batallones. Tenemos la participación de más de 20.000 cansances y lo que se ha aplicado son los diferentes expertos sobre la representación de este carnaval. Como todos sabemos, bueno, se lleva a cabo la representación de la batalla del 5 de mayo en un desfile en el cual participaban los últimos mayores de los diferentes cuatro barrios de los 5. Así como también el robo de la dama que se celebra en la presidencia municipal. Posteriormente también tenemos otro argumento que es, se celebra el primer nacimiento indígena de la región. Ese se llama el retraso del ángel, la igualdad de la mitad. Se han cuidado diferentes aspectos sobre este evento, principalmente sobre la seguridad, tanto para el visitante como para los lanzantes. En el carnaval tenemos diferentes actividades, las cuales inician a partir del 25 de febrero, el día sábado, el día domingo 26, 27 y 28. Las actividades del día sábado inician a las 12 del día y las actividades del día domingo al día martes inician a las 11 de la mañana. Invitamos a todo el público del general a que conozca esta tradición, la cual es suya y su género. Llevamos tiempo en cuestión de la población para brindar un recibimiento a todas las personas que nos vienen a visitar. Llevamos tiempo en cuestión de la población para brindar un recibimiento a todas las personas que nos vienen a visitar.